hola buenas a todos y si comentéis bueno aquí estamos en el híster de richtofen mejorado el híster de richtofen ya lo tenemos hecho vale entonces no nos va a hablar richtofen ahora mismo pero vamos a explicar cómo lo haríamos lo más rápido posible vale los primeros pasos entonces cómo lo vamos a hacer vamos a aguantar aquí hasta la ronda 2 o ronda 3 como queráis pero ronda 2 en un principio a ver si lo podríamos hacer así entonces ahora en la ronda 2 nos vamos a dejar un par de zombies o uno aunque sea mínimo uno pero vamos a dejarnos dos por si acaso entonces vamos a coger vamos a llevarnos las piezas de la catapulta ya montada vale la cosa sea las piezas de la catapulta cada uno la suya y nos vamos a ir por aquí abajo la puerta de arriba la dejamos abierta ya para tenernos ya para ahorrarnos tener que abrirla luego entonces ahora nos vamos a ir los cuatro cada uno va a llevar su pieza y ahora vamos a montarla el liquid fear rápidamente cada uno tendrá que decir bueno pues yo cojo esta yo cojo la otra vale cada uno de nosotros vamos a decidir qué pieza coge eso lo tenéis que tener claro entre los cuatro que vayáis a jugar entonces teniendo en cuenta que tenéis la pieza de la catapulta eso recordarlo cuando cogéis vuestra pieza después tenéis que recuperarla vale esto es para montar la catapulta más rápido entonces cada uno tendría su pieza ahora nos montaríamos que pondríamos la corriente rápido y nos montaríamos los ascensores entonces nos iríamos para abajo a montarla el liquid fear una vez montada rápidamente nos iríamos hacia arriba el único problema cuál sería bueno pues como tenemos un zombi tenemos que traernos los ascensores para que no se muera vale puede que no pase la ronda puede que pase que nos vayamos hacia arriba y el zombi no se muera pero por si acaso como no cuesta trabajo no lo traemos ahora la mesa la mesa ya la tenemos montada porque ya la montamos antes vale pero la mesa antes de hacer el ísteres hay que montarla y aquí donde estoy señalando son los sitios donde están las piezas vale recordarlo si no si queréis verlo está en el ísteres normal y corriente que lo tengo hecho también lo podéis ver esto es una manera más rápida de hacerlo y por eso estoy enseñando donde sería pero así sería en estos sitios donde estoy señalando vale en todos estos sitios estarían las piezas de la mesa y este sería el último que estaría aquí la cajita eléctrica que entraría ahí por el ascensor este y iría hacia abajo para salir de ahí vale no os tiráis nunca por el sitio ese de la esquina entonces ya una vez la mesa montada y metida en la navcar como siempre las de transit ya vendríamos aquí mi compañero y yo los otros dos se quedarían en sus dos ascensores vale para los de los círculos de los ascensores y ya nos iríamos cada uno a nuestro ascensor los que tienen los círculos dorados arriba entonces ahora cuando estemos los cuatro preparados nos metemos rápidamente y activamos eso vale y se tiene que poner así de color dorado entonces una vez que esté activado esto ya no hablará de richtofen o más si dependiendo de quién lo hagamos en este caso richtofen y ahora nos iríamos cada uno a nuestro círculo que está en el suelo vale ya os repito como esto es para hacerlo más rápido no lo voy a enseñar pero yo lo tengo en el otro en el otro en el list de richtofen en el más largo hecho que ahí os dejaré en la descripción para que para que lo hay entonces ahí estaba el sniper que ahora me lo voy a coger pero primero vamos a hacerlo de círculo cada uno estando en su círculo ahora vamos a ir entrando y saliendo porque esto tiene un orden vale primero segundo tercero y cuarto pero así si lo hacemos así hasta que se vaya poniendo de colorado entrando saliendo entrando saliendo veis al final nos sale ya lo tendríamos activado ahora mismo lo acabo de activar bueno pues se hace súper rápido entrando saliendo entrando saliendo ya está no hace falta quién es el primero quién es el segundo así entonces ahora samuel cogería el sniper vale ya lo tendríamos nos seguiría hablando richtofen como siempre y ahora con el sniper ya me iría aquí arriba mientras tanto estamos en la ronda 3 señores no se olvidó decírselo estamos en la ronda 3 porque hay un compañero que tenía que abrir una puerta abajo para poder ponerse su círculo y por eso estamos la ronda 3 ahora un compañero mientras que me cuida el zombi para que no me mate yo dispararía las dos bolas de los dos dragones vale nos hablaría tanto richtofen como masi pero como estamos haciendo el de richtofen pues nos interesa seguir haciéndolo de richtofen entonces este paso ya sería el último sería ya con la liquifier que sería pero mejorado como ahora ya no hemos ahorrado tres rondas porque la otra vez lo hicimos en la ronda 6 ya lo hacemos todo en la ronda 2 ronda 3 y entonces ya tenemos más facilidad para hacerlo muchísimo antes y entonces tendremos menos riesgo de caernos y eso bueno gente os dejo con la siguiente parte que ya ya os digo es anterior pero ahora sería mejorado y terminaríamos antes espero que os guste y a seguir con el vídeo vale ahora se escuchan todavía las dos voces pero tenemos que seguir a richtofen y dice que tenemos que mojar las bolas que están puestas ya en los dragones o sea que vamos a ello bien esto quiere decir que lo estamos haciendo todo correctamente entonces ahora vamos a seguir disparando hasta que nos diga la siguiente voz que nos va a decir ni se os ocurra coger las bolas porque eso es del modo maxis no la cojáis porque entonces deja de hablar automáticamente entonces vamos a seguir hasta que nos vuelva a hablar bien ahora vamos a llegar al momento clave el momento de no retorno cuando maxis dice que si no le puede seguir sus instrucciones entonces no le sirve escuchar bueno ya lo había escuchado no le servimos quiere decir ya que esto ya el punto de no retorno y ya no podemos escuchar nunca más así ya sólo vamos a seguir las instrucciones de richtofen entonces lo estamos haciendo bien porque es lo que queremos hacer vamos a seguir eso ha estado bien maxis ya no podrá poner sus sucias manos sobre esas bolas ahora sí empezarán la diversión la espirra necesita la energía de los zombies debemos encontrar la forma de ser nuestro sacrificio la espirra necesita la energía de los zombies debemos encontrar la forma de ser nuestro sacrificio vale ahora richtofen nos pide la arma de los zombies entonces lo que vamos a hacer es montar las piezas de la catapulta y ahora cada uno coge su respectiva catapulta ahora tres jugadores se van a ir al otro lado donde está el dragón y van a ir cada uno a su respectivo sitio donde están las señales de los zombies en el suelo que ahora lo enseñaré y el otro jugador es el que va a dejar aquí la catapulta esta para que ellos pasen al otro lado la va a recoger y se va a poner arriba en su sitio que ahora lo voy a decir vale ahora colocamos la catapulta justo encima de la marca del zombie y escuchamos lo que nos dice richtofen perfecto entonces samuel es el único que lo va a escuchar pero va a ver que todos lo estamos haciendo correctamente entonces el que está aquí arriba justo el sofá este siempre lo va a tener cerrado para que para tener más comodidad con los zombies vale y nada más que estará pendiente de aquí del lado de la izquierda otro de los jugadores se colocará en este sitio entonces pondrá la catapulta perfectamente puesta encima del dibujo del zombie y mirando hacia la torre para poder lanzarlos bien vale aquí se pondrá el tercer compañero y entonces colocará la catapulta en el sitio este también del zombie justo enfrentado hacia la torre y entonces así todos los zombies cuando vayan hacia él serán lanzados por la catapulta hacia la torre aquí se colocaría el cuarto compañero entonces ya lo único que habría que esperar es que vinieran los zombies y atraerlos a todos para lanzarlos hacia la torre y ya está lo único que sería defendernos entre nosotros para que no nos mataran y defender las catapultas como sea para que no se rompan y haya que ir a por nuevas catapultas entonces ahora vamos a ver un poco cómo sería la recreación de vista de los zombies lanzándose hacia la torre bien entonces una vez que hagáis esto correctamente esto se tardará como mucho unas dos rondas tres como mucho en encender la torre pero la torre se encenderá hasta la mitad de las luces azules vale hasta la mitad entonces una vez que se hayan encendido hasta la mitad ahora habrá que hacer el siguiente paso vale entonces una vez rellenada la torre de las almas se va a poner de color azul y Richtofen te va a decir que está todo perfecto pero que queda darle con los puños galvanizados entonces cómo lo vamos a hacer pues hay una cartita ahí en la esquina que sería el norte de la torre y haciendo una numeración junto con los polos de la torre norte, sur, este y oeste haríamos así, con el galvanizado, con los puños, le daríamos y ya tendríamos el logro señores miradlo, logro conseguido, modo Richtofen pero ya sabéis que se puede hacer más rápido gente, esta vez como fue la primera vez lo hicimos en la ronda 12 pero como ya habéis visto que se puede hacer más rápido en la ronda 3 toda la primera parte ahora ya podríamos conseguirlo bastantes rondas antes pues gente espero que os haya gustado y ya sabéis, dadle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo